Hoy les mostraré cómo cambiar un neumático pinchado en su coche. Es una habilidad útil que todos los conductores deberían conocer. Lo primero es estacionar el coche en un lugar seguro y nivelado. Luego asegúrate de aplicar freno de mano y colocar las señales de advertencia. Necesitarás un gato, una llave de ruedas y el neumático de repuesto. Asegúrate de conocer la ubicación de estas herramientas en tu coche. Coloca al gato debajo del chasis del coche cerca de la rueda pinchada. Gira la manivera del gato para elevar el coche lo suficiente para quitar la rueda. Usa la llave de ruedas para aflojar los tornillos de la rueda. Luego retira la rueda pinchada y coloca el neumático de repuesto. Recuerda apretar los tornillos en forma de estrella y bajar el coche con cuidado. Luego verifica la presión del neumático de repuesto. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!